El uso de la palabra, el diputado Gustavo Mena. Muchas gracias, Presidente. Estamos ante un proyecto que tiene, la verdad, una incongruencia intrínseca. Se habló acá, en realidad, de una revolución ambiental a partir de esta ley. Y esta ley, como se ha dicho por un lado, en materia de bosque nativo, de bosque implantado, implica una enorme regresión. Es una verdadera contrarrevolución. Y en el otro aspecto, en lo que es pastizales, explotaciones agropecuarias, es de una absoluta desmesura que la pone en el plano de la inconstitucionalidad. Y en realidad, con todo eso, lo que se quiere solapar, lo que se quiere disimular, es la absoluta falta de gestión del Sistema Federal de Manejo del Fuego. Se lo ha dicho en el informe de mayoría. Este año se quemaron 900.000 hectáreas en 22 de las 24 provincias. Entonces, eso está demostrando el fracaso de quien tiene la responsabilidad de gestionar ese sistema, es decir, el Ministerio de Ambiente. Y esto es así porque, en realidad, en la modificación del artículo 22 bis de la Ley de Manejo del Fuego, que hoy claramente ese artículo, de la mano además de la Ley de Protección del Bosque Nativo, establece claramente que en caso de incendio, esos bosques, esa tierra, queda absolutamente indisponible y a perpetuidad. Y con esta modificación, con el artículo 22 bis que está propiciando el dictamen de mayoría, se le está poniendo un límite de 60 años. Entonces, ¿de qué revolución estamos hablando? Estamos pasando de una restricción perpetua a una restricción temporal. Y además, se está eliminando de ese artículo 22 bis, acá se ha hablado de la conmemoración de la militancia peronista, se está limpiando del artículo 22 bis la referencia a la Ley de la Protección de la Riqueza Forestal, una ley del peronismo, la Ley 13.273. Y además, se está avanzando sobre el sistema federal, porque hoy la definición del ordenamiento territorial es una potestad de las provincias, y esta ley lo está disponiendo por atribución o por potestad que se está tomando este Congreso de la Nación. Entonces, revolución ninguna, señor Presidente. Como no es revolución que el Ministerio de Ambiente, yo no sé dónde estaba cuando se propuso el proyecto de presupuesto para el 2021, en donde puso partidas por la mitad de lo que eran las partidas del presupuesto vigente, de 441 millones de pesos a 282. Seguramente, ese mal manejo de los incendios, del fuego, y esa despreocupación presupuestaria que fue salvada por la advertencia de este interbloque, pero no fue por esfuerzo del Poder Ejecutivo destinando fondos, sino creando un impuesto, otro impuesto más que se creó hace dos semanas, del 3 por mil sobre las pólizas de seguro, que además, dicho sea de paso, ese impuesto le va a competir al sistema de financiación que es de la misma fuente del Sistema Nacional de Bomberos, que también son necesarios para combatir estos siniestros. Entonces, señor Presidente, la verdad que le vamos a dar la razón a la Vicepresidenta de la Nación, hay funcionarios que no funcionan, evidentemente, y este es el problema, y no lo va a resolver una ley, porque vamos a seguir generando leyes y no vamos a tener respuestas. Pero además, en el otro aspecto, en el artículo 22-4 que se está proponiendo, hay ahí un prejuicio, un prejuicio ideológico, un prejuicio contra la propiedad, contra la misma ruralidad, porque se está planteando una restricción, por supuesto que el derecho de propiedad, como cualquier derecho, es restringible, es reglamentable, lo dice el artículo 14 de la Constitución. Pero también dice la Constitución, en el artículo 28, que esas regulaciones legales no pueden llegar al punto de suprimir el derecho, de desconocerlo absolutamente. Y esto es lo que está haciendo el artículo 22-4, porque establece una sanción que no tiene en cuenta, no sólo la responsabilidad, no tiene en cuenta siquiera la existencia de un acto. Es cierto que en materia ambiental hay responsabilidad objetiva, lo dice la Ley General del Ambiente, pero lo que no puede haber es responsabilidad sin acto, tampoco lo permite el Código Civil. Y ambas leyes tienen en cuenta, además, como eximente de responsabilidad el caso fortuito, el hecho de tercero, con esta norma absurda que se está proponiendo. Incluso alguien quedaría expuesto al hecho deliberado de un tercero que lo quiere perjudicar y de esa manera indisponer esa propiedad perpetuada. Y acá, además, se está legislando con un criterio centralista, con un criterio unitario, porque al indisponer todas esas tierras, además, están afectando las autonomías provinciales y en muchas provincias, como las patagónicas, que desde hace 60 años han reconocido la autonomía municipal, mucho antes de que lo incorporara la Reforma Constitucional del 94 en la Nación. Esa restricción impide que los municipios decidan por sí mismos sus planes de desarrollos urbanos. Yo no sé realmente si quienes han preparado este proyecto de ley conocen Carreleufú, conocen Corcovado, conocen Lagopuelo y tantos otros municipios que conviven con el bosque y con predios rurales que potencialmente forman parte de su extensión o de su expansión rural. Y quiero decir, ya termino, señor Presidente, le aclaro que algunos de los oradores excedieron 5 minutos. Sí, por ejemplo, el Presidente de su interbloque. Si quiere, saco la lista de todo lo que excediera. Pero permítame terminar. La idea es que todos respetemos el tiempo. Quiero decirle que la diputada Zapag ha hecho esta misma advertencia, y lo ha hecho por escrito en la Comisión, y la Comisión no se ha hecho cargo de levantar esas advertencias. Ella dijo que de esta manera no se tienen en cuenta las realidades de varias ciudades de la provincia de Neuquén, cuyos ejidos municipales se encuentran inmersos en bosques o rodeados de los mismos. Y dice, en otra parte, que esto genera una colisión con normas provinciales y municipales, afectando el principio de autonomía garantizado en la Constitución. Señor Presidente, si este proyecto se aprueba, se habrá herido, no sólo la autonomía que estoy mencionando, sino también el principio de progresividad y el principio de no regresividad del derecho ambiental. Se está desprotegiendo, se está desconociendo los términos del acuerdo de Escazú que votamos hace escasas 3 semanas. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.